conmemorando la lucha histórica de todas las mujeres en los distintos ámbitos. Bueno, como referente acá tenía que dar charla, teníamos que movilizarnos en San Salvador, pero decidimos reunirnos con las compañeras, también invitar a otras mujeres para hacer reflexión sobre todas las luchas, los derechos conseguidos a través del tiempo, de todas las veces que tuvieron que salir las mujeres a la calle, de tener que ocupar espacios jerárquicos, ocupar espacios en la política, en todos los ámbitos que sea, salir de sus casas, obtener todos esos derechos, es una lucha histórica y reflexionar sobre ello, de eso se trata este día. Entonces decidimos dar en la charla, convocar y que participen también, que den sus opiniones, que den su perspectiva con respecto a cada cosa que tengan, que estén pasando de hoy en día, de todas las problemáticas sociales. Bueno, Rita, también para que nos comentes, ¿cuál es la realidad en cuanto a femicidios aquí en la provincia de Jujuy? Un panorama general y un panorama general también de la ciudad del Carmen en caso de violencias. Y bueno, en caso de violencia acá en el Carmen, nos falta la atención integral de las mujeres que sufren violencia, y no solo violencia intrafamiliar o de las exparejas, sino las situaciones de abuso a las mujeres menores de edad, y el abuso infantil también, no solo de niñas, sino de niños. Y cómo atender esos casos, no hay un equipo interdisciplinario, hace falta mucha inversión del Estado, muchas veces se tienen que derivar los casos. Lamentablemente no bajan las cifras, de hecho se siguen incrementando. Los asesinatos en su momento, los femicidios, se daban uno cada 30 horas, hoy en día con mayor frecuencia. Quizás nos falta mucho por avanzar, sin embargo hay leyes que ya se han dado que amparan a las mujeres, pero cuesta mucho hacerlas cumplir.